Tenemos aquí a Kamal Elgaranía, una semana de competir en la categoría abierta, es la próxima semana en el Tampa Pro, también tenemos por aquí a nuestro amigo Pablo Llopis, el hombre X, el X-Men español, tremendo físico el de Pablo, y eso es una fotografía que puso Pablo, y si uno analiza lo que es la foto, es verdad, tiene un cuerpo bastante estético, ojalá pueda seguir echando para adelante a este chico. Y Brandon Harding, que por cierto, va camino a seis semanas de su carnet para tratar de ganarse su carnet, pero ya vamos para allá. Kamal, yo les voy a decir lo siguiente, amigos, después de lo que ocurrió en el Legend Sport con nuestro amigo Sean Clarida, cualquier cosa puede suceder. Ahora, ¿por qué? Hemos sabido nosotros que en el culturismo hay que tener, ¿qué es lo que le dicen a nuestro amigo Jadish Chopin? Cuando le preguntaron a nuestro güey principal, ¿por qué Jadish Chopin? ¿Qué tenía que tener Jadish Chopin para poder ganar más tamaño? Eso fue lo que respondió. No, más nada, amigos. Entonces, ¿cómo puede ser que el Jadish Chopin que tiene que tener más tamaño para poder ganar, pero Sean Clarida le puede ganar a todo el mundo en la categoría abierta? Ahora, yo veo a Kamal, no sé, posiblemente gane, posiblemente no, pero es que todavía sigue estando muy pequeño para esa categoría, amigos. Pero capaz viene y gana. Porque, bueno, ya también ocurrió con Calderón. ¿Qué Calderón? Amigo, le estoy sincero, no porque Calderón sea español. Ustedes vieron a Calderón y se veía enorme. No se veía tan chiquito como se veía Clarida al lado de, ¿cómo se llama? Estaba por ahí Regan Grimes, Sergio Oliva, y yo no me recuerdo quién más. Pero lo cierto es que, no sé, yo veo que Kamal tiene buenos cortes y eso podría hacerlo ganar, porque en esa categoría abierta no hay gente así con grandes cortes musculares. Pero vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Pasamos la página. Yo traigo a Brandon, yo casi no traigo a Brandon aquí, amigos. Creo que la última vez lo traje, pero fue cuando intentó ganar el carnet pro que no pudo, porque ese es el problema con la gente. Amigos, el culturismo no es modelaje. Ahora, este chico, es verdad, tiene bastantes seguidores, mucha gente que lo admira, pero para que ustedes vean lo que son las cosas. Todavía no es profesional, pero ya comentan que va a ganar el Mister Olimpia. Es más, él puso una fotografía en estos días, hace como dos días, en su cuenta de Instagram, haciendo una comparación con Chris Bonsted y nadie dice nada. Bueno, yo no sé si es que él esté pendiente de los mensajes y comience a borrar o a bloquear a gente cuando dicen algo negativo, pero es que me sorprendió. A Chris no se le puede comparar con nadie, amigos. Todo el mundo se molesta, pero en la cuenta de él todo el mundo está alegre. Oye, sí, este, wow, qué tremenda pose. La misma pose que hace Chris, el doble bíceps, este que hacía Arnold, con el twist, twist, doble bíceps, se llama, creo que así se llama en inglés. Entonces, impresionante. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el chico cae bien. Es más, yo recuerdo que el joven que le ganó a él, donde no tuvo oportunidad para poderse ganar el carnet. Ahora, Brandon tuvo que dar unas declaraciones en su cuenta cuando eso sucedió. Amigo, yo no lo sigo a él, creo yo que no lo sigo. No, yo no lo sigo. Pero ustedes saben que cuando lo publican en otras cuentas, yo voy, más o menos para poderle traer información verazos a ustedes y concisa, bueno, me pongo a averiguar la casilla de comentarios, lo que él escribe, lo que él dice. Entonces, bueno, le había dicho que sí, al chico le había ganado. Le faltaba tamaño, amigo. Sí, sí. El chico tenía mejor condicionamiento y tenía más madurez muscular, mejores cortes y todo. Pero bueno, lo veo que ha cambiado bastante. Se ve un poquito más grande muscularmente. Está seis semanas de competir. ¿Dónde es que va a competir? Creo que en Canadá, amigo. No estoy muy seguro, pero me da la impresión de que va a competir en Canadá. Entonces, a eso me refiero. A veces, cuando la persona tiene carisma, así no sea un muy buen competidor, la gente puede decir, mira, sí, él le va a ganar a Chris o él ya va a ser próximamente un misterio limpa. Pero si hay una persona con bastante potencial, pero no tiene una gran carisma o no tiene cara de modelo de revista de Calvin Klein, entonces ahí empieza la gente, no, eso no es clásico, eso no es esto. Mira, yo le voy a decir una cosa. Sin hate ni nada. El vacío abdominal a este chico no le queda bien. Porque la estructura de lo que es la caja toráxica, lo que es la forma de lo que es las costillas, no hace que se vea bien. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque bueno, supuestamente se ve clásico. Pero mire, yo hice bastante material sobre eso y expliqué. Solo dos culturistas que se hicieron Mister Olimpia en la época dorada del culturismo hacían el vacío abdominal. El resto no lo hacía. Y no todos los culturistas en la época dorada del culturismo hacían el vacío abdominal. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va al chico. Ojalá se gane su carnet, pero se lo merece. Se ve que ha trabajado duro. Vamos entonces a pasar la página aquí para terminar hablando de Pablo Llopis. El hombre X, el X-Men. Y en la historia de España, bueno, los culturistas no han tenido, no han sido caracterizados por una bonita forma física. Pero este chico tiene un fisicaso. Y yo tenía mis dudas. Yo creo que hasta el mismo Pablo. Yo creo que cualquier persona tenía sus dudas de ver cómo se podía este chico montar. Y oye, al lado de eso, yo no sé si ustedes, Vlad Suorulco pesa 125 kilos. Es un tanque guerra. Creo que nuestro amigo Pablo está más o menos en el orden de los 110, 110, no, 110, mentira, como 112 kilos. Ahora, si Pablo, oye, me gustaría preguntarle a Pablo cuál es el segundo paso que él va a tomar. Ahora, honestamente, siento que Pablo es uno de los culturistas nuevos de la categoría abierta en España que tiene mucho potencial, sí. Pablo con un poquito más de peso corporal, no mucho. Amigos, Phil Heath, lo que pasa es que Phil Heath tiene un aspecto 3D que también lo tiene Pablo, pero en menos porcentaje visual. Pero pudiese ser que si Pablo crece un poquito más, se note ese aspecto 3D en Pablo más aún. Phil no era un culturista muy pesado sobre la tarima, pero se veía bien a lo que era muy grande por las buenas proporciones musculares y el aspecto 3D. Entonces, Pablo no tiene que llegar a pesar a 125 kilos ni nada por el estilo para dar dolor de cabeza en la categoría abierta. A eso me refiero. De todas maneras, yo voy a tratar de hablar con Pablo y preguntarle cuál vendría siendo su segunda competición, cuándo va a volver a la tarima. Posiblemente lo hace pronto y yo todavía no lo sé. Entonces, yo le voy a preguntar y les traigo la información cuando haga otro video donde aparezca Pablo Llopis. Bueno, amigos, se despide como siempre. Roboros peales con la señal de costumbre. Paz y amor. Paz y amor. Gracias por ver el video.